Un aplauso para Yúnez. Bueno, yo tengo aquí unas cosas que voy a decir. Yo he estado... Castelo me ha llamado Moro, puede ser. Y ha dicho que... No, no, en Malicante esto no es peyorativo. ¿Qué mierda? Joder, me... Eso es bullying, directamente. O sea, yo me lo tomo como bullying. Castelo, no me puedes llamar Moro así porque... No sé, para empezar, yo vengo aquí a grabar una... O sea, haciéndole bullying a la gente como yo... Pasan las cosas que pasan. Lo sabéis, ¿no? Lo sabéis. El año pasado en Barcelona pasó una cosa terrible. Me refiero a los atentados, que nadie se alarme. No hablo de la independencia. No. No, hay temas que no se pueden tocar. Eso yo lo sé. Que no contra el pánico, hablaba de terrorismo. La independencia no se puede tocar. Es un tema que no se puede tocar. Hay como... Últimamente me he fijado que los andaluces se rayan demasiado. ¿Os habéis fijado que alguien hace un vídeo de tópicos andaluces, que por muy sobado que esté, y los andaluces se rayan en plan... Ah, puto, hijo de puta. Eso pasa, ¿a qué sí? Eso lo habéis notado vosotros, los andaluces, que se rayan. Y algunos te dicen... ¿Por qué no te metes con el ISIS? Algunos dicen eso. Y estaba reflexionando y yo creo... O sea, el ISIS, si te metes con ellos, te la lían. Y los andaluces, si te metes con ellos, te la lían. ¿No? Es como... Ya se dice que en Andalucía hay raíces yihadistas, lo sabéis. No musulmanes, ahí no hubo musulmanes, ahí hubo yihadistas. Y por eso los andaluces son como son. Esto lo estoy contando ahora y ya veo el... O sea, yo mirando abajo aquí veo comentarios de YouTube en plan... ¡Hijo de puta! ¡No te metas con nosotros! Ahí abajo hay un gilipollas. ¡Con los andaluces nunca! Ahora sí, andaluces con zeta... Toda esa mierda. Está ahí abajo, ahí, ahí abajo. Si paras el vídeo y bajas, hay algún gilipollas ahí abajo. Bueno, voy a empezar con lo mío. ¿Alguien de aquí toma zumos de frutas naturales? ¿Alguien se toma eso? Yo empecé a tomarlos hace unos cuantos meses porque me sentía mal de la barriga y empecé a tomar zumos de frutas naturales. No, zumos naturales de fruta que los hago yo en casa porque me parece que son muy caros. Y encontré en internet una receta que era de kiwi, limón, naranja y fresa. Y fui a una frutería y compré kiwi, naranja y limón. Fresas no porque no había. Así que cogí esa fruta y entré en otra frutería y me dio mucha vergüenza entrar en otra frutería con fruta que no era de ahí. Así que escondí esa fruta, cogí las fresas, fui a pagar y el fruterío me dijo, ¿esa fruta dónde es? Y yo, son de aquí, cóbramelas. Preferí pagar un euro ochenta más a no pasarlo mal, toma, cóbramelas. Entonces el tío empieza a pesar la fruta, coge los kiwis, pesa los kiwis y me dice, estos kiwis, ¿de dónde son? Si aquí no tenemos kiwis. Y me puse nervioso, el tío como que no sé qué, me cobró, me regaló mis propios kiwis. Salí agobiado, en plan, me estoy agobiando, entré al mercadona a comprar una botella de agua y en la caja, la cajera me dice, ¿esa fruta de dónde es? Y yo, de dos fruterías, caí por aquí y me dijo, ticket, y yo no tenía el ticket. Así que tuve que volver a pagar esa fruta. Pagué esa fruta tres veces. Ahora sé por qué son tan caros los rumos naturales, joder. Tres veces. Una puta locura. ¿Qué os iba a contar? Ah, os dije que estaba mal de la barriga y fui al médico porque me notaba unos pinchazos raros y estaba asustado. Y mi doctora me dijo que me harían dos pruebas, una prueba de sangre y una prueba de recoger mi caca. Que no sé si alguien ha hecho eso alguna vez. ¿Alguien alguna vez ha recogido su caca para el doctor? No sabéis cómo funcionaba, ¿no? Yo tampoco sabía cómo funcionaba y me dijo, baja a la sala de espera y te darán unos botes. Y bajé y estaba lleno de gente y salió una enfermera con tres botes diciendo, ¿Para quién son estos botes? Yo me ruboricé y fui a cogerlos. La enfermera me coge del brazo así y me dice, ¿sabes cómo funciona? Y yo, sí, bueno, no, bueno. Y me dice, te lo voy a explicar aquí delante de todo el mundo. Me dice, para empezar, lo abres. Incidió en lo abres. Como diciendo, porque hay gente... Porque hay gente que ha venido aquí que no lo ha pillado bien y nos ha traído un yao yao. Un corneto, toma la prueba, la prueba sin toppings para ti. Y me dijo, lo abres, haces lo que tienes que hacer en el váter y pones papel higiénico para que no se te vaya. Y coges este bote, que tiene una cuchara pegada, y haces así, como el Kinder Joy. Como el Kinder del verano que tienes que... Lo metes en el bote y me dice, lo haces tres veces. De tres cacas distintas. Porque como repitas caca, nos damos cuenta. Y me dijo, y cuando lo acabes, lo metes en la nevera. ¿Qué? ¿En la nevera? Le dije, ¿qué pasa? Que la mierda caduca. Me dijo, no, pero tiene un líquidillo. Y me hice esa... Recogí los botes y luego me fui a hacer la prueba de sangre. Y eran las siete de la mañana. Y estaba sentado viendo una puerta que estaba abierta y había el enfermero que sacaba sangre a un señor. Y el enfermero estaba sacándole sangre del brazo, el señor estaba así. Y de repente el señor hace así. Como se mareó o se murió, no sé qué le pasó en ese momento. Yo no sabía qué le pasó y el enfermero no se dio cuenta y siguió sacándole sangre. Y yo pensando, ya no. Ya no hace falta la prueba esa, ¿sabes? Y cuando el enfermero vio que estaba desmayado el tío, se le pone la cara blanca al enfermero y sale diciendo, ayuda, le pasa algo. Coño, si no lo sabes tú, tío. Eres el enfermero, tío. No puedes alarmarte. ¡Ayuda, le pasa algo! No puedes. No puedes hacer eso, tío. Como que tenía la mecha muy corta. Además dijo, ayuda, le pasa algo. Algo. No dijo ni la palabra técnica. En plan, ayuda, se ha mareado. Tengo tres créditos de la carrera, lo sé. O sea, ayuda, le pasa algo. Y vino una enfermera y le dio dos tortazos al tío, se levantó y se fue y ya está. Y después el tío me dice, te toca. Y yo, bueno, vamos a ver. Y le saqué el brazo y me dijo, tú te mareas. No lo sé, yo qué sé. A lo mejor me pasa algo. O sea, no puedes alarmarte. ¡Ayuda, le pasa algo! O sea, no, no. Un piloto de avión en turbulencias no puede salir diciendo, ¡ayuda, le pasa algo! Ah, no, 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 que ya está bien. No, no puedes. O sea, un guardia de Renfe no puede pasar una maleta, ver algo ahí y decir, ¡ayuda, le pasa algo! Y que toda tocha se alarme y la gente salga cagada y de repente diga, no, no, no. Que era un cinturón, era un cinturón. Que me he equivocado, que es un cinturón. Y la gente asustada, con crisis de ansiedad y el tío que no, que era una hebilla con forma de granada, ¿sabes? Por alguna razón, sabéis que en la tocha, o sea, había tortugas antes. Ya no hay tortugas. No por empatía con los animales, sino porque hay un tío que cada mañana decía, ¡ayuda, ayuda! Han tirado granadas en... ¡Ayuda, ayuda! ¡Alarma! La gente, no, tío, no puedes. No puedes. El tío, ¡ayuda, ayuda! Que va a hacer un remake. Este es mi segundo Fibet Alambda. Y el anterior también lo acabé con un chiste de atentados. Y lo acabé con el mismo chiste de remake. Y esa vez no funcionó. Y ahora... Ahora tampoco. Así que... Así que... ...